Gracias a sus altos aportes en vitamina B1, a la avena se le considera uno de los cereales más importantes en su categoría. Los especialistas sugieren su ingesta durante el embarazo o la lactancia, debido a que en este lapso hay un mayor desgaste de esta vitamina. Pero si este no es tu caso, también pueden ayudarte a superar el estrés y la depresión. Su agradable sabor permite realizar diferentes combinaciones. Puedes incorporarla a tu alimentación sin cocción y en el desayuno la puedes mezclar con leche, yogur o frutas. Su elevado contenido de vitamina K la hace también benéfica para una correcta coagulación de la sangre y ayudará a las personas longevas para el soporte de sus huesos, haciéndolos más resistentes y evitar su desgaste. Estamos de regreso y bueno, yo adelanté unos pasitos y aquí estoy poniendo mantequilla con azúcar moscavado, donde voy a empezar a freír mis piñas. Las voy a poner a fuego, nada más a que se me doren tantitito. Y esa va a ser la miel con la que yo voy a acompañar mis hot cakes. Necesitamos harina, leche, azúcar, bicarbonato, sal, canela, un huevo y mantequilla. Esa va a ser nuestra mezcla para hacer nuestros hot cakes. Tengo un sartén listo y preparado. Así, ya está lista casi mi masa. Tiene consistencia perfecta. Ahora, voy a arotear todo esto que tengo aquí. Vamos a ver cómo van nuestras piñas. Están empezándose a dorar perfectamente, que es lo que yo quiero. Está soltando su sabor. Y por supuesto, ya también tengo yo aquí unas. ¿Ven además qué delicia? Ahora, yo ya tengo aquí listas dos piñas. Tengo mi grill caliente. Y está muy divertido este platillo porque no van a ser los típicos hot cakes de siempre. Ponemos aceite en aerosol. Mezcla. Que nos quede redondito, claro. Si me quedan. A mí los hot cakes, les voy a decir una cosa. El primero, nunca me queda. No entiendo por qué razón, si tengo que medirle al fuego. Pero hay alguna razón por la cual nunca me queda. Ahora, tengo listo un platón para recibir mis piñas. Y tengo jugo también de naranja poquito. Tengo tantito ron. Usted va a hacer esto para los chavitos, no le ponga ron. Vainilla. Y una rajita de cañera. Vamos a retirar todo esto de aquí. Y en este momento voy a poner, empieza a burbujear. Voy a poner mi piña aquí. Presiono. Y de esta manera me van a quedar mis hot cakes con la piña volteada. Y en este momento los voy a meter al horno. ¿Para qué? Para que se terminen de cocer. Vamos a ir al horno. Y los voy a dejar hornear por aproximadamente dos minutos para que se terminen de cocer. Ahora sí, vamos a ir a un corte comercial. Y regresando voy a preparar unos deliciosos y exquisitos muffins. Mi miel está a punto de estar. Nada más la voy a dejar espesar tantititito. Y está lista para acompañar mis deliciosos hot cakes. Ahorita regresamos a estos, vamos a hacer estos muffins y viene al estudio el monje tibetano para platicar con nosotros de cómo se hace una ceremonia de purificación. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Vamos a estar haciendo sándwiches para que usted los pueda ver. Hicimos esta deliciosa ensalada de berros con higos al grill, queso de cabra, almendras y esos gajos de mandarina. Hicimos estos muffins que la verdad están espectaculares. No saben lo delicioso que saben. La verdad a mí me encantaron. Muy novedosos. Calabacitas, moras azules, chispas de chocolate, nueces. O sea, esto para el lunch también de los chicos, la verdad les va a encantar. Miren nada más qué delicia. La verdad vale la pena hacerlos. Miren nada más. Me encantó. Y los hot cakes, me encantaron. La miel, la vamos a servir ahorita. No es una miel que nos va a quedar muy, muy espesa. Pero miren nada más. ¿Qué tal este desayuno? Para el primer día de clases podemos tener la masa lista en las casas, en la casa, en el refrigerador. Un día antes la podemos hacer. Las piñas también las podemos tener listas. Y un delicioso desayuno para los chiquitos para invitarlos a este nuevo ciclo escolar. Cuídense mucho. Tenga una muy buena semana. Por favor, si usted gusta, puede llamar a este monje tibetano que la verdad a mí me cayó de perlas. Así lo digo por...